En efecto, desde el Congreso Nacional, de forma inmediata, escuchamos al Ministro de Salud, José Manuel Máñez. Se ha puesto otra cantidad para compra de ambulancias, para construcción de casas maternas, donde la gente más humilde pueda estar ahí mientras sucede su parto y puede regresar a su comunidad. Y también la construcción de unos centros de estabilización de emergencia en al menos 100 de los centros determinados como de los más pobres de Honduras a través de la red solidaria. Hemos logrado también el compromiso de la gente del Congreso, que están anuentes de ayuda, de que vendrán aquí en breve los proyectos de los préstamos que están para la construcción de siete hospitales. Son una realidad. Yo sé que aún hay gente que se encarga de decir que no se van a hacer. Hemos tenido dos reuniones ya con el Fondo de Promoción del Desarrollo de España. Vino el presidente del gobierno español. No sé quién más quieren que venga para que crean que los 70 millones de dólares están listos. Con esos, estamos ya haciendo las visitas con ellos a los lugares donde están los terrenos. Ocotepeque, Salamá, Santa Bárbara, Roatán, Siguatepeque. Esos son fondos de España. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, los hospitales de politraumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y con fondos de Corea, el hospital de Choluteca. Todos van a ser una realidad. Aquí no se pone piedra para después decir que se quite el préstamo. Los préstamos están. El Congreso tendrá que aprobarlos. Una vez que los apruebe, pues iniciarán los procesos de licitación pública internacional como debe ser. En el caso de los medicamentos, estamos en este momento iniciando ya la segunda compra directa. 188 productos. A este momento ha entrado ya 26 de los productos oncológicos que compramos. Ha entrado en total como el 67% de productos de los que compramos en esta reciente compra. Que se les ha explicado una y mil veces a muchas personas que los tiempos de entrega no los ponemos nosotros. Tenemos que aceptar los que nos dan los que venden el producto. Porque así está el mundo. No es porque nosotros querramos decirle, te doy 30 días, 50 para que me entregues. Es simplemente o acepto eso o no tengo el producto. El abastecimiento actual anda en un 67, 70% a nivel nacional. No es lo que queremos. Pero estamos en eso. Hemos pedido que se elabore un capítulo especial en la ley de contratación del Estado. Donde se posibilite que la Secretaría de Salud haga licitaciones públicas, pero en tiempo más corto. No podemos tardarnos seis meses cada vez para adquirir productos que necesitamos comprarlos rápidos. No nos interesa hacer compra directa. Aunque las que hemos hecho, estamos invitando a todo mundo. Así que no es una compra directa al estilo antiguo con un proveedor. Participan todos los que quieren participar. Pero el nombre compra directa llama a mala interpretación. Entonces queremos evitar eso. Que modifiquen la ley de contratación. También hemos pedido que nos den un poco de libertad en los movimientos transferencias entre una y otra fuente de financiamiento. Esto no es tres partidas porque tenemos muchas modificaciones presupuestarias que hacer. Y queremos poder jugar con el presupuesto. Usarlo donde más se necesita. Si nos sobra de una partida, poder usarlo en la otra que estamos deficitarios. Y ahí tendremos también las reuniones técnicas con la gente de la Comisión de Salud y de la Secretaría de Finanzas. Para tratar de afinar ese punto y que seamos más eficientes el próximo año. ¡Gracias!